Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Que si se coquetean, que si se mandan flores, que si ya son novios y hasta viven juntos. Son parte de los rumores que rodean a José Ron y Erika Saba, por lo que hoy el actor frente a la cámara de No Lo Cuentes nos aclara si entre ellos existe algo más allá que una simple amistad. Mira, somos muy buenos amigos, ¿no? A mí me extraña todo lo que ponen por Twitter. Yo a Erika la quiero bastante y no sé, yo siempre dejo que la gente hable, que la gente diga, ¿no? Realmente lo que uno, la verdad, la tenemos nosotros y siempre lo he dicho, ¿no? Erika es una gran amiga. ¿No existe la posibilidad de que esa bonita relación de amistad y ese cariño que se tienen llegue a otra cosa más allá? No, porque somos muy buenos amigos y nos van a seguir viendo juntos porque somos muy buenos amigos. Pues evidentemente la vida, es increíble como la vida de RPT te pone personas especiales y en este momento pues he encontrado en Erika cosas muy padres, muy bonitas, donde puedo platicar de cualquier cosa y es una amistad que se agradece, una amistad que vale mucho la pena cuidar y llegamos a estar siempre. Lo que sí es un hecho es lo delgado que luce y es que dice su personaje en el musical Goldspeth, le requiere de mucho esfuerzo físico. Tiene mucho que ver evidentemente la obra por todo el cardio que hacemos, todo el ejercicio, pero aparte me estoy cuidando también en mi comida, en mi alimentación, estoy unos kilos abajo, pero me siento muy bien, me siento muy sano. ¿Qué tipo en especial decidiste bajar o estar más abajo de precio? Pues por la obra, por la obra, porque me quito la playera al principio y al final en la crucifixión también estoy sin camisa, entonces pues me gusta estar delgado, estar bien, verme bien y para eso pues también es importante una buena alimentación y una disciplina. Aunado a la obra de teatro, el galán de telenovelas realiza su debut en cine. Es una pequeña participación, es un cameo, es la de Alamala, donde está Mauricio Ockman y bueno, me queda un llamado también para terminar y creo que es la próxima semana y estoy muy feliz y espero que sea la primera oportunidad de muchas. Informó Elizabeth Zoria. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.